La llegada del frío nos obliga a alimentarnos bien para mantener la temperatura corporal y poder enfrentar las típicas enfermedades del invierno. Sin embargo, hablar de alimentación invernal es casi sinónimo de muchas, pero muchas calorías. Chocolate, manteca, grasas, carne de sardo, fiambres, dulces, son una tentación y a la vez un atentado contra nuestra figura. Entonces, ¿significa que el invierno es enemigo de la posibilidad de cuidar el peso? Acá en AM te mostramos cómo estar bien alimentado sin comer de más, porque el Dr. Cormillot debe enseñar cuáles son los platos calientes que menos engordan. No hay que esconder los kilos de más con el tapado. En invierno también es posible cuidarnos con las comidas.